del Parque Elegido de Quito. María Isabel Carmiñani conversó con sus amigos y también con algunos espectadores sobre este hecho. Las imágenes muestran el momento en el que el actor Carlos Michelena es agredido por un espectador durante una de sus funciones. Michelena es un duro crítico de este y otros gobiernos. En el Parque Elegido, donde habitualmente hace sus presentaciones los martes, jueves y viernes, encontramos a María Guadalupe Pachacama, más conocida como la Secre del Miche, porque es la encargada de entregar sus tarjetas para contratos. Ella nos contó lo sucedido y dice que esta es la tercera vez que algo similar ocurre. Ayer hubo por esto mismo de lo que hacen las bromas de los presidentes, todo eso fue el problema. Entonces hay personas que no les gusta que le nombre al presidente Correa. ¿Y por eso optan por agredir? Sí, por eso le agredió. Y si la gente no se metía, le daba. María Guadalupe y el resto de vendedores del parque rechazan este tipo de agresión, pues consideran que el actor solo hace su trabajo. No, está mal hecho porque él viene solo a hacer divertir a la gente y nada más. A la final él no habla bruscamente, hace la broma, nada más. Habituales espectadores del show del Miche también lo respaldan y cuestionan lo sucedido. Y es lamentablemente que han hecho eso el día de ayer, dicen que oigo que ya son tres veces que le han hecho eso. No sé, estamos rechazando rotundamente todas estas actitudes de esta mala gente. Carlos Michelena es un actor popular conocido en la capital por hacer teatro callejero, donde representa a personajes cotidianos y de la política. ¡Adelante Ecuador!